Música Vamos a jugar a las estatuas En este juego lo que vamos a hacer es crear nuestra propia estatuas Una orden es por parejas Una persona estará con los ojos cerrados Y la otra persona le va a colocar como Como que va a quedar su propia estatuas Tener cuidado que no podemos luchar contra la gravedad Por mucho que le levantar los dos pies Primero una persona cerrada Y luego la otra persona cerrada Muy bien, pues aquí vamos a estar todas ¡Muchas gracias! No, no, no. No, no, no.